Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy tengo una colaboración especial con mi amiga Karina sobre sus 7 fragancias más sexys para mujer. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy tengo un vídeo súper especial. Tengo un vídeo de colaboración con una persona a la que quiero mucho, que es Karina, del canal de My Dear Makeup Diary. Que os pongo por aquí el link para que la sigáis, para que la persigáis, porque es fantástica. Sabe muchísimo y es un encanto. Pues hoy vamos a hablar de las fragancias favoritas. Creo que son 7 las fragancias sexys favoritas de Karina para mujer. Y ella va a decir sus 7. Yo voy a ver el vídeo con vosotros y vamos a sacar aquí algunos perfumes que tengo yo que vayan alineados a lo que enseña Karina. Así que vamos a empezar. Deseando estoy al ataque. Hola, hola Juan. Y también saludo claramente a tu gente del canal Vueleme Mucho. Gracias de nuevo por la oportunidad que me brindas de participar en uno de tus tops famosos del canal. Bueno, en el día de hoy, para no hacer mucho rodeo, me voy a presentar, por si acaso no me conocen. Me llamo Karina y mi canal es este que les voy a dejar por aquí. Es un trabalenguas realmente. Y bueno, en el día de hoy voy a compartir 7 fragancias. Sí, 7, Juan, porque me hiciste trampa en el pasado top que desarrollaste en mi canal. Y bueno, yo también traigo 7 en el día de hoy. Fragancias sexys para mujer. Bueno, en principio para mujer. Y quiero decirles que son de categoría comercial slash categoría nicho. Así que sin más rodeos, vamos a comenzar con estas fragancias que son bombas muy sexys. En cuenta regresiva, vamos a comenzar con el número 7 que vendría a pertenecer a la casa de G. Sander. Y se conoce como número 4 o número 4. Esta fragancia es una fusión de notas infinitas, puedo decirles. Pero les voy a resumir que es bastante especiada. Es aromática. Y bueno, esto lleva hasta nuez moscada, cibet o algalia, galvano. Aquí hay de todo un poco. Toques florales, toques amaderados, especiados. Es una maravilla. Y data del año 1990. Lo cual significa que es una fragancia que cuando llegas con ella, hace acto de presencia. No es que llegaste con un perfume, no. Esto es una joya, verdaderamente. Se compara con el Poison de Christian Dior. Y este es más o menos esa línea. Lleva ciruela también. Y bueno, nada. No quiero extenderme con las notas, sino decirles lo sexy que me siento con esta fragancia. La verdad es que es muy poderosa. Es de las que más presencia, proyección tienen. Y es de categoría económica. Búsquenla, pruébenla. Si pueden hacerlo, no se van a ver. Madre mía, madre mía. O sea, ya de los años 90, equivalente a Animal, como tiene la civeta, equivalente a Dior, a Poison o Poisson de Dior. Madre mía. Yo esta la tengo que probar ya. De hecho, ya he hecho el vídeo en inglés. Y ya lo tengo, y lo primero que hice cuando termine de grabarlo fue ponerlo en mi cesta a la compra. Así que, ahí va. La fragancia que tengo aquí para recomendaros es una de mis fragancias favoritas, sobre todo a ti, Karina. Es esta, que se llama Delectation Esplendid, es de Terry de Gunzburg. Esta es una fragancia que se caracteriza porque huele a ciruela, huele a vainilla, huele a tabaco, huele un poquito alcohólica. Huele magnífica. Y, desde luego, es una cosa loquísima. Y, para mí, esta es la fragancia femenina más sexy que hay. Yo me la quería comprar para mí, quería que fuera una fragancia mía, que tal, pero llegó mi mujer y dijo, esta es para mí, esta no sé qué. Y, bueno, total, hiper, mega, ultra, súper sexy. Y yo es que creo que las fragancias que tienen ciruela tienen un toque maligno porque es que, de verdad, que es impresionante. Esta, Karina, te la recomiendo y os la recomiendo a todas porque, o aquí también a los chicos para que las probáis, porque esta es un festival. Locura, pero locura. Vamos a seguir. No se van a arrepentir. Vamos a continuar con una fragancia de la casa Kilian Paris y esta es nicho. Es conocida como Rolling in Love y es unisex, pero yo diría que se inclina más hacia el lado femenino. Y esta fragancia lleva abatonca, lleva iris. Es un látigo, de verdad, con iris cuando sale. Permite, por favor, que se seque porque en el secado es que está el truco de esta sensualísima fragancia. Lleva almendras también. Y, bueno, aquí hay un conjuro de notas, de verdad. Es muy, muy atractiva al olfato, tanto así que a veces la llevo, por ejemplo, en esta zona y me quiero morder cada vez que la huelo. De verdad que vale muchísimo la pena. Me interesaría saber a qué huele esto de un hombre, pero la verdad es que no está nada mal. Sexy no. Lo siguiente. Proseguimos. Madre mía. Yo es que tengo una debilidad marcadísima por las fragancias de iris. Y, claramente, una fragancia mágica de iris para mí es Eclix. O sea, para mí, claramente Eclix, de Tiziana Terensi, es una fragancia mágica de iris. Iris, almendras, un poquito de incienso, es mucha vainilla, es entrecremosa, sexy, atractiva, misteriosa y mágica. A mí, uno de los grandes descubrimientos de 2020. Esta es mi fragancia favorita de la marca de Tiziana Terensi. Así que, buah, un festival te va a encantar, Karina. Y tengo que probar la que me has dicho tú que no la conozco. Seguimos con un perfume que pertenece a la casa italiana de moda Blue Marine. Y este se conoce como Bellissima Parfum Intense. Este perfume es, de verdad, una de las opciones más económicas al desaparecido Dolce & Gabbana Rose The One. Es muy, muy similar, diría yo, en los acordes. Es un perfume perfectamente aplicable para el día o la noche. Te mantiene siempre que la gente quiere acercarse a ti y olerte. Es así de rica. Mi esposo, cuando yo la llevo, se pone como un perro sabueso, oligeando todo el tiempo. Ay, qué bien hueles, qué bien hueles. Es atalcado, es un poco cítrico, afrutado y lleva sándalo también, o sea, por el lado amaderado. Es una excelente combinación. En mí, pues, tiene una buena duración. Su proyección, la verdad, es que no es un perfume de estela muy amplia ni que vaya a acaparar espacios. Pero quiero ofrecerlo como un dato porque me parece un excelente, excelente y sensual perfume. Madre mía, otra que no conozco, si es que ya vamos 3 de 3. Bueno, yo tengo una que te puede encantar. Es de una marca española que se llama Ove. Y esta marca española tiene esta francia que se llama Bossa Nova. Y es una francia que es súper, súper atractiva. Le pasa lo mismo a la que a Blue Marine, que dura poco, pero que es súper atractiva. Entonces, en este caso, rosa, almizcle y un poquito de flores blancas. Y tiene un poquito de jazmín, lo que igual la hace súper, súper atractiva. Tiene un puntito animal que es el jazmín, sobre todo, que lo hace muy atractivo. Dura poco, pero es que por el precio que tiene, la verdad, es una maravilla. Entonces, te puedes echar todo lo que quieras, con toda la alegría del mundo. De hecho, yo le recomiendo siempre a mi mujer. De hecho, mi mujer lleva lo que falta aquí. Lo lleva siempre en un vial en su bolso. Y siempre se acaba echando, si se le acaba cualquier perfume. Porque este siempre queda bien y es súper, súper, súper atractivo. Este es Bossa Nova de Ove. Súper recomendable. Vamos a por el siguiente. El Valentino Dona vendría siendo el siguiente perfume que me hace sentir, pues, sexy, luminosa. Yo no sé decirles realmente, pero para mí es muy sexy esta fragancia. Lleva cuero, lleva toques florales, dulces, más no empalagosos. Es para mí el perfume mejor nivelado de los Dona de Valentino. Y puedo decirles que es cómodo de llevar ahora en primavera. Y me encanta porque es un poquito cítrico, pero es atalcado también. Te sientes limpia, te sientes floral, te sientes dulce. Entonces, yo no sé explicarles, pero esta es una bomba para mí. Es una joya olfativa y la recomiendo mucho. Tiene muy buena duración y su estela es bastante, diría yo, modelada. Moderada, quizás amplia. La que tengo yo para recomendar, la verdad, tengo para recomendar dos en esta lista. La primera que tengo para, de hecho, tengo varias para recomendar. No sé si luego voy a sacar, si no, al final saco las que me faltan. Sí que recomiendo muchísimo Dior Homme Parfum. Dior Homme Parfum es una fragancia que lo dice que es Dior Homme para hombre. Pero a mí muchísimas mujeres me preguntan. Ya, pero yo es que tengo una piel que se come las fragancias. O no me duran mucho las fragancias. Bueno, pues si os pasa eso, Dior Homme Parfum. Iris cuero con un fondo de rosa un pelín. Pero sobre todo es que esto es la elegancia total. Esta en mujer también queda súper bien. Si sois de las mujeres que os coméis las fragancias, esta es la definitiva. O sea, es impresionante. Y para hombre, ¿qué os voy a decir? Junto con Shalimar, las dos mejores fragancias comerciales. A mi gusto, junto también con Infusión de Hombre de Prado. O sea, que estas tres... Bueno, si me pongo a decir ya hago el vídeo yo, pero no. Esta es increíble y os la recomiendo muchísimo a hombres y mujeres por igual. Vamos a por la siguiente. En el puesto número tres he colocado una fragancia de Jean Paul Gaultier que me fascina. Y me hace sentir también empoderadamente sexy. Una mujer pues sumamente mágica, atractiva, devoradora. Bueno, este es el Scandal by Night. Y ya que los he probado todos esta línea. Bueno, los que han salido hasta ahora. Yo diría que este es mi gran favorito por ese motivo. Porque esa cereza ácida que contiene conjuntamente con la miel, el agua tonka, los nardos, lleva pera. Bueno, esto es una fragancia todoterreno para mí. Y la verdad es que es dulce, pero a mí no me llega a empalagar. Está muy bien nivelada. No es como el primer escándalo que salió, que de verdad es un escándalo muy amielado. En este caso tenemos esas notas frutales riquísimas. Y ese agua tonka que nos hace la boca agua siempre. Bueno, nada. Este sería mi número tres. Bueno, pues una que te puede gustar muchísimo es esta que se llama Hambre Nomad de Lysire. Esta es una fragancia que tiene una vainilla alcohólica, una vainilla que se llama Bourbon Vanilla. Tiene una parte frutal, tiene una parte empolvada, tiene canela. Es sexy a rabiar. Para mí es absolutamente unisex. Queda bien, funciona bien. Es una locura. O sea, acompaña esta. Esta lo que pasa es que dura infinito, tres veces, con doble tirabuzón y vuelta al ruedo. Es una barbaridad. A mí esta me parece que es una de las mejores fragancias del año. Sexy a rabiar. Yo estoy seguro, Karina, que esta te va a encantar. Seguro. Y a todos, ¿eh? Y a todas. Vamos a por las siguientes. Tres, pasando ya al número dos. Esto no es realmente en orden de preferencia. Este es el perfume conocido como Musk 12 de Kayali. Kayali es una marca, pues, que proviene, digamos, de dos hermanas que están muy sumidas actualmente en lo que es el mundo de la cosmética. Y decidieron lanzar, Huda y Mona Katan, esta línea de fragancias. Bueno, son cuatro o cinco hasta ahora que llevan. Bueno, ¿qué les digo? De Musk es almizcle. Pero es un almizcle muy bien trabajado. Es algo suave, sensual, apetitoso o apetecible. Me encanta porque es de esas fragancias que puedes llevar en capas o sola y va perfectamente. Incluso puede llegar a potenciar aquellos perfumes que son muy pasivos, que no se destacan ni con oraciones. Bueno, con este perfume puedes sacarles partido. Entonces, aquí termino con la número dos y paso... Madre mía. Bueno, como fragancia para hacer capas, siempre se puede hacer capas con un montón de fragancias. Suena súper bien, suena muy atractiva. Yo siempre recomiendo el Eccentric Molecules 01, que es una fragancia que tiene unas moléculas sintéticas que a lo que hacen es que ayudan a fijar las fragancias en la piel y a potenciar las fragancias. Entonces, esto te lo pones de base en cualquier otro perfume y haces cualquier otro perfume bueno. Y también le pasa que es una fragancia que genera olor en ti, haces que huelas limpio, bien, huela mucho. No todo el mundo lo huele, es sorprendente, pero el que lo huele se muere de amor. Pero, oh amigos, acaba de salir esta otra, que tiene un poco de... También la parte almizclera, tiene esa parte sexy, dulce, gustosa, huele un poco a... Esto se llama, es de madera de cachemira, es una molécula sintética también, y que huele muy rico. Huele a almizcle, huele a un poquito a madera y un poquito como a setas. Pero, dices tú, ¿esto cómo va a oler? Pues no sé, si habéis olido la trufa, eso que es como atractivo. Bueno, pues esto es lo que le pasa. Puedes usarla sola o la puedes usar haciendo mezclas, y esta sí se huele. Al contrario que esta, que no todo el mundo la va a oler. Esta, sí la van a oler y huele muy rico, tiene un punto dulcecito, un punto gustoso. A mí me ha encantado. Yo, de hecho, de las moléculas me gustan la 1, la 2, que ya la tengo gastada y no la tengo aquí, y la 5. O sea que la 3 y la 4 no son para mí. Pero estas dos, vamos, de cabeza ya, así. ¡Buey! Vamos a por la última. Y paso ya al número 1, que definitivamente es un perfume delicioso, como es parte de su título, Feb Delicioso de Christian Dior. Esta es el Hava Deliciosa. Y qué decirles, eso mismo. La conjugación de notas es celestial, porque no es solamente Hava Tonka. Aquí tenemos notas de caramelo, chocolate oscuro. ¡Ay, qué rica fragancia, de verdad! Es algo que cuando llego a mis manos, les soy sincera, yo dije, ¡guau! Nunca he olido nada similar. Es tan única, tan original esta fragancia, y tan adictiva. Es deliciosa, aparte de que es muy sexy, muy, muy sexy. De verdad, esto no falla para conquistar. Es también duradera, y con una estela, de verdad, muy loable. Me encanta esta fragancia. Es como darle nota 10 o 100 en todo. 100, 100, 100. ¡Excelente! Yo diría que extraordinaria esta fragancia. El Hava Deliciosa. Es una de las, vamos a decir, combinaciones más sexys que he probado en toda mi vida. Y nada, aquí voy a concluir con este top del día de hoy. Gracias de nuevo, Juan, por invitarme. Como siempre ha sido un tremendo placer, y que se repita. A todos ustedes, muchas gracias, y ya nos veremos en mi canal o en este, en la siguiente ocasión. ¡Cuídense mucho! ¡Madre mía! ¿Con qué ha terminado, Karina? Que es súper final de fiesta. Me parece que es una locura. Antes de despedirnos y todo, bueno, yo tengo dos sugerencias que le van a encantar a Karina. Y para todas vosotras. Tiene razón. Feb Deliciosa es una fragancia que es ultra, o sea, adictiva. Si miras la palabra en el diccionario adictiva, sale Feb Deliciosa y sale Shalimar el perfume, que es la que tengo para vosotros. Feb Deliciosa es una fragancia, además, que le pasa, que va creciendo. Entonces, te lo echas la primera vez y dices tú, no, no sé si huele. Y acabas diciendo, no puedo vivir sin ella. Bueno, pues todo lo que ha dicho Karina tiene razón, es súper, súper sexy. Y esta que es Shalimar el perfume, una fragancia que tiene más de 100 años en activo y precisamente porque lleva más de 100 años, porque sigue siendo increíblemente buena, es esta. Adictiva, es empolvada, es de vainilla, es un poquito animal, tiene un poquito ylang ylang. Esto es adictivo total. Yo defiendo, siempre que esta es una fragancia, absolutamente unisex. De hecho, ya lo he recomendado tantas veces en el canal que invito, si hay algún hombre todavía viendo esto, que, por favor, lo aprobéis en vuestra piel. Y las mujeres, si de verdad queréis quitaros a los hombres de vuestro alrededor, de dejadme, dejadme y tener como club de fans, esta es la que hay que tener. Huele maravillosamente bien, es ultra, mega, súper adictiva y, desde luego, muy, 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 muy recomendable. Y luego hay una que no, que estaba queriendo decírselo a Karina, pero no sabía en cuál, dónde incluirlo. Tengo esta, que se llama Damask. Damask y es de Hormone Gain. Damask y es de Hormone Gain es una cosa maravillosa. Es una fragancia de rosa, es una fragancia de almizcle, es una fragancia con un punto cítrico. Es sexy a rabiar, pero ya es de a rabiar y voy a explotar de sexy que es. Con lo cual, merece, punto y aparte, una de las fragancias más sexys del año, una de las fragancias que no agota. O sea, tiene un poco, hay muchas fragancias de Tiziana Terensi que tienen esta estructura de almizcle, un poco ámbar, frutal. Pero en este caso, hay otras que tienen de sergio, pero no, no. Esta, esta, rosa, almizcle, un poco de fruta, un poco de cítrica, pero de verdad, locura. Karina, locura. O sea, te vas a volver loca. Y la gente a tu alrededor va a perder el sentido más. Así que, esta es Damask y es de Hormone Jane. Pepinazo, pero pepinazo, pepinazo. Así que, bueno, pues quiero darle las gracias a Karina una vez más. Karina, eres un amor. Estoy encantadísimo de que estés en el canal, en este tu canal. Os vuelvo a poner aquí abajo el link al canal de Karina para que la sigáis, para que os suscribáis a su canal. Sabe mucho, es un amor de mujer. Y, desde luego, haremos más vídeos aquí, en su canal. Vamos, seguro. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta selección de sus 7 fragancias sexys con mis adiciones particulares. Y, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de VLM Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.